Estamos grabando, esta es la primera casa. Esta casa está en Port St. Lucie, está costando 195 mil dólares. Esta casa tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 2.456 precios cuadrados, fue construida en el año 2005, tiene garaje doble, es una casa independiente, no tiene que pagar administración, este es el baño principal, con el guardo principal. Aquí vemos la parte de atrás de la casa, que es un cuarto de edad, que está frente a un lago, una casa muy bonita, tiene un lago espectacular, que está en la parte de atrás. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 39 645 60 17. Muchas gracias. Esta casa es muy bonita, esta casa es la casa número 4. Esta casa está pidiendo 190 mil 900, tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene 2.228 pies cuadrados, fue construida en el 2005. Tiene garaje doble. Ahí están viendo la casa. Tiene una cocina muy bonita, con jardín, tiene los pisos que son de madera, espectacularmente bonitos, son de esta casa, tiene dos niveles. Tiene arriba carpeta, tiene los baños, el baño principal, muy bonito. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239 645 60 17. Esta es la casa número 9, por PIR, por San Luz y el Río Espano. Muchas gracias. Esta es la casa número 9. Esta es la casa número 9, en Las Palmas. Está casado en pie de 187 mil, tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene 2.058 pies cuadrados bajo aire, está construida en el 2009. La casa número 9, tiene garaje para dos carros, tiene un cuarto de acre, tiene una nai grande, tiene entrada al cuarto principal y a los dos baños. Esta es una casa muy nueva, muy nueva. Tiene una garija completa, se entrega con todo doméstico, con la nevera, con la estufa. Esta es la parte de la cocina, con la parte de granito, con lo de granito. La cocina tiene toda la parte, el cócter de granito. Esta es la parte de salida a la nai, donde está la sala comedor. Esta es la entrada de la casa, un piso de cerámica. Aquí tenemos el aire acondicionado central, que es un aire casi nuevo. Esta es la salida a la nai, la salida a la nai. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estamos para servirle, estamos para atenderle, estamos para ayudarle a buscar las casas de sus sueños, la casa de su familia. Esta casa es una casa, esta casa en Portofino, Chor. Esta casa están pidiendo 164 mil por ella. Tiene 5 cuartos, tiene 3 baños, tiene 3 pies cuadrados de área construida. Está construida en el 2004. Tiene garaje doble. Esta es una casa que tiene 5 cuartos, 3 baños, que es una casa muy rara. Porque normalmente aquí la casa solamente tiene 2 cuartos, 2 baños. Por eso esta casa es especial. Ya me sirvió Jaramillo, 239-645-6017. Estamos para servirle, estamos para ayudarle. Estamos para buscar la casa de sus sueños y la casa de su familia. Muchas gracias. Esta casa es una casa, esta casa es en Portofino. Esta casa son 5 cuartos, 3 baños, 2.000 pies cuadrados, construida en el 2005. Tiene garaje doble. Esta es no ni aserrada. Esta casa es una casa muy bonita, es una casa muy barata para el tamaño de pie cuadrado. Estas casas todas están por piso, por San Lucy, por fin de dos partes. Esta es una vista para la abuela. Este es el baño principal, en la pieza principal. Esta es la de la Londres, la lavada y secadora. Esta es la de la urbanización, que tiene todas sus piscinas, con sauna, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todas sus comunidades. Y ahora, acerco para mí, los 30 y una vez, cancha con 6, 45, 60 y 17, con los palomitos. Llámenos. Muchas gracias. Esta es la casa número 12. Esta casa, esta casa está pidiendo 178.000. Tiene 3 cuartos, tiene 2 baños, 2.000 pies cuadrados. Está construida en el 2005. Tiene garaje doble. Tiene piscina integrada. Es una casa muy barata, muy bonita. Cualquier duda, llamar a Sergio Maravillo, 239, 645, 60, 17. Muchas gracias. Esta casa está en Polsanluci. Esta casa piden 195.000 dólares por ella. Tiene 3 cuartos, tiene 2 baños, tiene un cuarto de acre. Tiene 1.994 pies cuadrados de área útil bajo aire. Está construida en el 2005. Está construida en el 2005. Es una casa muy nueva. Tiene garaje para dos carros. Se le puede dar amoblado sin amoblar. Si usted quiere amoblado, la puede poner amoblada. Cualquier duda, llamar a Sergio Maravillo, 239, 645, 60, 17. Esta casa es una casa muy bonita. Esta casa está en Polsanluci. También 299.000 dólares por ella. Esta casa tiene 3 cuartos, tiene 2 baños. Tiene 1.925 pies cuadrados de área útil. Está construida en el 2002. Tiene un terreno de un cuarto de acre o de 10 cuadrados. Tiene garaje doble. Tiene una cocina muy bonita, muy espectacular. Por cierto, ella va a ser cojada, 22, 39, 645, 60 y 16. Esta casa es una casa muy bonita. Esta casa está pidiendo 189 mil dólares. Esta casa está en Waterford Lane, en el sur. Esta casa tiene 3 cuartos, 2 baños. Tiene 1.925 pies cuadrados. Construida en el 2002. Tiene dos garajes. Tiene un garaje doble. La casa muy bonita. Este es el baño principal de la casa principal. Tiene un cuarto de acre. Tiene un cuarto de acre. Tiene una casita muy idéntica. Tiene un pecho de cartera de vida. Tiene una casita de cartera de vida. Tiene una casita de abajo. Pero si es que no hay que ser el peso, la sociedad puede ser el peso. No es para que haya dinero para la sociedad. No es para que sea el peso, 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 ya no es para que sea el peso. Para poder hacer un peso, es que le digo que está en la ventana y el precio y el precio. Es que no tiene crédito, no puede usarlo para el crédito. Pero lo más importante para comprarlo de casa es tener un preabruz o tener un crédito, o tener la plata que está en el banco, o conseguir un préstamo privado. Pero antes de comprar una casa, hay que dedicar primero el dinero. Primero el dinero, segundo el dinero, se expuso la plata, séptimo el préstamo, contado el baque, eso es primero. Después de eso, sí se puede encontrar la casa. O sea, buscar casa sin dinero es muy complicado, muy difícil. Pero lo primero que tiene que hacer usted, si usted quiere comprar su casa, es conseguir primero el dinero, hacer un negocio para conseguir el dinero. Usted consiguiendo el dinero, ya debe hacer bajada. O sea, porque la casa, ya se encuentra la casa. Con el dinero usted encuentra la casa. Con la casa usted encuentra el dinero. Por eso le digo algo de su mano. Lo único que tenemos que hacer es buscar el dinero. Esta casa está en Indian River. Es una casa muy espectacular. Esta casa también 268 mil dólares por ella. Tiene cuatro cuartos. Tiene dos baños. Tiene 1.222 cuadrados. Esta cocina es del 2006. Tiene ganaje para los carros. que puede dar amoblados sin amoblar. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo en el año 239, 645, 60, 17. Acuérdese que para conseguir un préstamo usted necesita un... si usted es ciudadano, si usted es ciudadano americano, si usted es residente, usted juega un tráfico de 620. Te pregunto en casa, tener trabajo hace dos años, ganarse más de 25.000 dólares, la he declarado en los últimos años, con una cuenta bancaria, no más, tener ganas de comprar una casa en los dos, si te crees así. Este reúno lo necesito para el saludo para el año 2009, 2006, 2007, y nosotros vamos a conseguir la casa de su sueño, la casa de su familia, la casa que usted necesita. Muchas gracias. Esta casa está en San Luzi. Esta casa es una casa muy bonita, muy elegante. Esta casa están pidiendo 189.000 dólares, tiene tres cuartos, tiene dos baños, mil ochocientos pies cuadrados de área útil bajo aire, está construida en el 2005, tiene carpeta en toda la casa, en los baños y la cocina. La teatruda llamará a Sergio Jaramillo, el baño principal, llamará a Sergio Jaramillo, 239, 6, 45, 60, 17. La compra se incluye desde la tercera pieza, tres cuartos, dos baños y dos carajes, porque es otra pieza, es otra pieza de estudio, que es la pieza principales. Es la pieza principal, con el vestido aquí del baño, con los dos, que es la noche, con la visitadora, que es la casa, y la parte de la casa, y la parte de la casa, con el cuarto de atrio, y con el cuarto de atrio ya me hacía en el jojano, que fueron 39, 6, 45. esta casa pide 127 mil dólares, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 1798 metros cuadrados, tiene un cuarto de arco, tiene un piso de balcosa, lo he construido en el 2004, tiene garaje para los carros, la parte de adentro pero le cae como ocho carros, la parte de afuera tiene una cocina, todo un piso de cerámica, es un solo nivel, un solo piso, una cara muy grande, muy bonita, muy barata, para usted, para su familia, para su hijo, nosotros le ayudamos en financiamiento, si usted no tiene crédito o mal crédito, nosotros le ayudamos a subir el crédito, cualquier duda, llamarnos a la cocina, con los pavimentos, con la estufa, con los roncos, con la pedera, con las platos, esta es la sala comedor cocina, esta casa pide 185 mil dólares, esta casa tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, 1775 metros cuadrados, fue construida en el 2004, tiene garaje para dos carros, está en un cuarto de acre, tiene piso de cerámica y piso de madera, en ciertas partes, aquí tiene una recita comedora, que es la sala de estudio, para ver televisión, es una casa independiente, bonita, barata, en la florida, si usted pone casas buenas, bonitas y baratas, en florida, en youtube, nosotros aparecemos, busque casas buenas, bonitas y baratas, en youtube, ya hemos encontrado, gusta, ya tenemos casas baratas, un lugar anillo, en cualquier un pulgo, también un cincuenta, entregarse. Esta es la casa veinticuatro, que la hay en San Lusy, sesión treinta y uno, están pidiendo doscientos noventa y nueve mil novecientos, esta casa tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene 1.754 pies cuadrados de área útil, está construida en el 2004, tiene garaje para dos carros, tiene un cuarto de acre de terreno, puede hacer una piscina, tiene una entrada cerradita espectacularmente bonita, tiene piso de madera y piso de cerámica, se puede dar amoblado sin amoblar, llámenos a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, estas casas están en Porto, Portirse, Porto San Luzi y River Park. Llámenos, tiene un techo alto, ovea un techo alto, tiene todos sus ventiladores, muy bonita la casa. Esta es la casa número 25, esta está en Códuo de Central, también 265, 3 cuartos, dos bancos, 1.750 pies cuadrados, construida en el 2006, tiene garaje para dos carros, tiene piso de cerámica y caos 20 o 20, la casa número 25, si usted quiere 50, si usted tiene 200, tiene 200, 200, miler, etc. si usted quiere 40, 30 o 20, tiene 200, ya tiene 200, se puede dar 40, 30, 30 o 20, y la casa número 26, ya tiene 200 para los barrios de la casa, haremos 30 kilómetros de la casa, y la casa número 26, 30, 30, 30 o 24, 30. Usted quiere decir no es 100, 30 de grano, si usted me llama a mi, me dice su nombre, que necesita y que suda y yo con mucho gusto le volveré a llamar, si usted no me deja información, yo no me llamo, no me llamo, no me llamo, no me llamo en esta persona estos dos días, si usted me dice su nombre, que necesita y que suda, yo le volveré a llamar, porque el teléfono me quedaría grabado, muchas gracias, esta casa está en Pozo de Luzi, esta casa es la casa número 27, también tiene temperatura fotogénia, tiene 4 de baño, un tipo de 2.5 cuadrados, esta costura es el 2005, tiene el garaje de orden, con un motor eléctrico, para arranque, esta es la parte de atrás con la nai, tiene aire acondicionado central, tiene agua en la ciudad, tiene la laundry, una cojita muy bonita, no van a ser los garajos, en esta casa están los dos pies, en esta casa están los dos pies, en esta casa están pidiendo 799, 900, tiene 3 cuartos, tiene 2 baños, tiene 1.702 cuadrados, los construyeron en 2008, tiene garaje para dos carros, tiene una parte cerrada muy bonita la parte de atrás, tiene la cocina, comedor, tiene la sala de detenimiento, tiene la comedor, con todos los pueblos, tiene la cola principal, si usted quiere hacer una cita conmigo, llámenme al teléfono 2 39 6 45 60 y el 7, tiene que dejarme su nombre, que necesita y en que ciudad, por esas tres comunidades, yo lo vuelvo a llamar, conmigo, que necesiten, el teléfono, yo lo tengo que grabar, este programa, muchas gracias, esto es una casa muy bonita, con lago, lago en la mitad, está pidiendo 135, tiene 3 cuartos, tiene 2 baños, eso es 180 y 100 mil cuadrados, ya construyeron en 2002, vienos, Camellalago, ya vino a servirle, para ayudarle, para conseguir las casas de su sueño, la casa de su familia, tiene ... todas las cosas, tiene Saritucko, tiene un baño, tiene un balo gratis, La carretera que se sube también y ahora el diseñador a la última tecnología, la última legislación, se queda la mordada, la mordada, tiene una vista espectacular, una vista bonita clara, tiene las piezas de madera, ya, se va a hacer algo para la tierra, muchas gracias, esta casa está en Verovich, es un lago muy bonito, esta casa bien, está muy barata esta casa, tiene 180 mil dólares, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 163 cuadrados, 163 cuadrados de la total, está costurada en 26, tiene garaje para dos carros, tiene control remoto para el garaje, el garaje usted lo puede abrir sin antes que cabe, tiene aire acondicionado central, tiene lavado y secadora, tiene un piso de madera, muy bonita, esta es la parte de afuera, es la nave, tiene un lago espectacular, muchas gracias, esta es una casa independiente, tiene posa luz, tiene 164 mil 900, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 1500 pies cuadrados, no posibilidad de 22, tiene garaje doble, esta muy barata, la casa de 120 mil dólares con estas características, es una casa muy barata, ya me se han robado para mi sitio, 239, 645, 60, 60, 17, estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para buscar la casa de su sueño, la casa de su familia, estas casas se vendieron hace siete años en 300 mil dólares y en este momento están vendiendo en 150, 160, son casas muy baratas, esta casa de su familia, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias,